En la ciudad de Buga fueron capturados los integrantes de la banda delincuencial Los Cuevas. Con la captura de cuatro personas se logra afectar de manera significativa, estructural y económicamente la organización delincuencial, toda vez que su lucro proviene del expendio de estupefacientes. Cuatro personas que se dedicaban a la Comisión del Tráfico y Porte de Estupefacientes en Buga, y luego de las labores adelantadas por las autoridades, fueron capturadas en el barrio El Jardín, estableciéndose el rol de cada uno de los integrantes de esta estructura delincuencial. Entre los capturados en flagrancia hay dos mujeres y dos hombres, entre ellos alias COFE, encargado de almacenar y distribuir estupefacientes en pequeñas dosis, y mano derecha de alias Luis Cueva, quien se encuentra privado de la libertad en Bogotá, y desde allí, al parecer, viene impartiendo órdenes a integrantes de la organización, según las autoridades. En el allanamiento fueron incautados 504 dosis de bazuco, 345 dosis de clorhidrato de cocaína, 347 dosis de marihuana, 919 gramos de bazuco sin dosificar, 907 gramos de clorhidrato de cocaína y 930 gramos de marihuana prensada.